¡Mercurio! ¡Mercurio Internacional! ¡Está presentando al más grande, al más amplamado, al más carnavalero! ¡Claro! ¡Aquí está! ¡Papicha! ¡Papicha Corazón! ¡Ay, ay, ay! Orgo pegasate, por el masichalai, mati naracanqui Orgo pegasate, pasea masichalai, mati naracanqui Orgo pegasate, por el masiquita Orgo pegasate, por el masiquita Orgo pegasate, por el masiquita ¡Salucha! ¡Salucha! ¡Mis hermanos del Irkai! ¡Aliato! ¡Tuxi! ¡Nos vamos! ¡Hasta Uchitupampa! ¡Gracias! ¡Gracias! Llorar, Efraín Quispe, vamos Miriam Coris, a bailar por Huancayo, mira como baila esa parejita, Carlitos Contreras y esposa, Catalina Huyncho Llorar, Efraín Quispe, vamos Miriam Coris, a bailar por Huancayo Llorar, Efraín Quispe, vamos Miriam Coris, a bailar por Huancayo Llorar, Efraín Quispe, vamos Miriam Coris, a bailar por Huancayo Llorar, Efraín Quispe, vamos Miriam Coris, a bailar por Huancayo Llorar, Efraín Quispe, vamos Miriam Coris, a bailar por Huancayo